¿Qué puede hacer uno cuando escucha que el salón se llena de miles de personas que esperan que uno les dé palabras de parte de Dios y uno ni siquiera sabe si todo eso sigue siendo verdadero? Yo estaba agotado, desgastado, lleno de dudas, estaba harto, no tenía nada más que decir. Yo me acordé de esto y me acordé de vos por todo lo que ya hablábamos. ¿Te suenan estas palabras? Es como que Rob Bell, como que yo hubiera escrito. No había leído ese libro de Rob Bell, pero qué bestia, impresionante. Es como tú dices, en el momento que comienzas a crecer, es hermoso, porque uno dice, estoy cumpliendo la meta. Decinos por qué, explícanos por qué. Primero es esto, porque por un lado dices, es el ego, es el orgullo. Y mi trasfondo siempre fue carismático, pentecostal. Y como tú sabes, la mayoría de mega iglesias son así. Entonces, ¿qué es lo que siempre crecí yo viendo? Es mientras más grande, mejor. Más poder, y no poder malo, sino más poder de Dios, y soy más rugido, y Dios nos está respaldando. Entonces, es hermoso, porque dices, he trabajado tan fuerte por todo esto, y eventualmente estamos creciendo, está funcionando. Dios nos está respaldando. Al mismo tiempo, yo tenía un trabajo donde viajaba alrededor, con una fundación, una religión americana que viajaba alrededor del Ecuador, y ahí dábamos a gente pobre. Pero cuando iba a ciertas iglesias, era cristiana igual, pero cuando llegaba a ciertas iglesias, la gente me preguntaba, oye, ¿has escuchado de Juan Ullo? No sabían qué era yo, pero me preguntaban, ¿has escuchado de Juan Ullo? Yo, es una iglesia loquísima. Una que otra persona me reconocí, me decía, no puedo creer, tú eres el de Juan Ullo. Entonces, a uno le gusta esa parte en el ego, de decir, wow, o sea, soy conocido. Juan es conocido. Entonces, te digo, nos llegaban mensajes de esto mismo, de que gente de otras ciudades nos escribían, queremos que habrá un Juan acá. Pastores de años nos pedían consejo. Y claro, en tu ego, con la pequeña fama, porque era muy pequeña, comienzas a decir, wow, o sea, esto me está gustando. Y al mismo tiempo, era impresionante cómo tantas iglesias comenzaban a adoptar nuestras ideas. De repente pintaban la parte de jóvenes negra, servían bebidas. O sea, eran cosas pequeñas que uno comienza a decir, o sea, soy el rey. O sea, en verdad aquí esto está... Empezaban a copiar, claro. Exactamente. O sea, estaban marcando tendencia. Uy, full. O sea, una tendencia increíble. Y entonces comenzamos a crecer. Y ahí es cuando viene el problema, porque justamente comienza a llegar a la gente. Y la pregunta más recurrente que teníamos era, ¿cómo los disipulan? Y nosotros era... ¿Qué? No, ¿qué es eso? Y era, no, no, ¿cómo? Y lamentablemente comenzó a entrar en mi mente disipular, disipular. Entonces, ese fue el momento que comenzamos a decir, a ver, ¿cómo ya no somos un movimiento? En realidad lo que somos es una iglesia. Obviamente, si vamos bajo la definición original, que todos somos de acuerdo. Pero en ese momento, bueno, somos una estructura, somos una iglesia. Y comenzamos a denominarnos internamente como iglesia. El problema fue que ya no solo fue internamente, sino externamente. Es decir, en nuestras redes sociales nunca ibas a escuchar un iglesia, 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 iglesia. Pero en nuestras reuniones sí decíamos, somos una iglesia, cuando vienes a la iglesia, ta, ta, ta. Y eso lo interesante fue que cambió, porque la gente al escuchar es iglesia. Ahí viene a responder la pregunta que me dijiste. Comenzaron a dejar sus iglesias para venir acá. No. 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 ¡Gracias!